Música Estamos haciendo el almuerzo ya, se puede decir. Cocinamos un combo. Hay unos de San Andrés, otros de San José, otros de San Andrés. De Liborina. Raúl Humberto Pino Pineda. Trabajo en la agricultura. He estado mineando. De todo lo que hay que pasármelo a robar. Estamos haciendo el almuerzo ya, se puede decir. ¿Y qué es el almuerzo? El almuerzo, pues es fríjoles, arroz. Este arroz nos ha estado tocando pedirlo, salir a la mayoritaria, allá a la menorista. Y ahí ha habido comidita, gracias a mi Dios, todos los días. Y uno no tiene como que más uno entretenerse, sino uno trabajando. Como uno siempre ha sido del monte y uno ha sido sufrido. Nos sentimos desplazados acá. Estamos en la lucha. Música Pues en estos momentos, pues estaba acá, pero he tenido acogido cabecito, maicito, brisolito, yuquita. Tengo plátano y todo. Pero uno casi siempre es de la minería. El río nos ha dado las comidas gracias a Dios. Música Que no gozar para después sufrir. Hemos sufrido algo, porque prácticamente, pues uno fuera de la casa, pues le toca a uno durito. En la casa uno puede pedir, exigir. Y bueno, si nos toca tomar agua panela o arrocito, o que de lo que haya, hay que hacerle. Yo no necesito calidad, sino cantidad. Yo como de lo que haya. Música Música